No estamos solos. En ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos. Te invita a abrir tu mente y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES. NES, no, estamos solos. Bienvenidos sean a mi programa, que ya saben, estamos todos los sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. O sea, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo. Y bien, queridos amigos, ¿qué es lo que hemos preparado para ustedes? Avances impresionantes de un grupo de científicos que están recibiendo supuestas señales de audio y video, no de otros planetas, sino del mundo de los muertos. ¿Es eso posible? Algún día haremos llamadas de larga distancia, con lo que partieron. Esta noche trataremos el tema, la transcomunicación. Científicos reciben imágenes desde el más allá. Bien, ese es el tema que esta noche queremos plantearles a ustedes, queridos amigos, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellos esfuerzos que desde hace cientos de años, ¿no es cierto?, cuando nos enfrentamos a ese tabú que es el tema de la muerte, nos plantea pues una serie de interrogantes, ¿no es cierto?, algunas que tienen que se sumergen, cómo no, en el tema espiritual, en el tema religioso, en la fe, pero también hay otros que se atreven a realizar avances desde el punto de vista científico. ¿Es posible que haya algún tipo de sobrevivencia después que morimos? Es que el concepto del alma como una entidad eterna, infinita, que sobrevive de alguna manera a nosotros, más allá de nuestra extinción corpórea. Y si esto es así, ¿existe un mundo en el más allá? ¿Existe acaso algo paralelo a esta realidad en el que hay ciudades, casas, edificios, personas, mascotas, que de alguna manera sobreviven? ¿Y si esto es así, es posible que logremos comunicarnos con ese otro mundo? Lógicamente son preguntas que siempre se ha hecho la humanidad y esta noche justamente vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, ¿no?, al compás del avance de la ciencia y la tecnología, es que algunos han pensado en la posibilidad de que nos podamos comunicar con el más allá. Desde las experiencias pioneras, ¿no?, ¿cierto?, de lo que se llama las psicofonías, ¿no?, con un tal Jurgensen que logró captar voces del más allá hasta la fecha en que se usan cámaras de televisión, video, etc., para poder supuestamente captar imágenes del otro lado, es lo que esta noche vamos a plantear para ustedes. De hecho, en algunos programas hemos hablado acerca de esto, ¿no?, de extrañas experiencias de nuestros oyentes que han recibido mensajes en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, y hasta, digo yo, podríamos recibir mensajes del más allá en el TikTok, ¿no? Es posible que eso suceda, o como llamadas, simplemente llamadas telefónicas. Esta noche vamos a plantear ese tema, vamos a estar en nuestro programa con un destacado especialista que hace poco estuvo con la que es considerada el número uno en el tema de la transcomunicación, esta posibilidad de que utilizando la tecnología podamos comunicarnos con los seres que se fueron. Así que no se pierdan el programa de esta noche. Muy bien, pero en este momento vamos a saludar, o vamos a pasar al próximo bloque en el cual vamos a saludar a todas nuestras queridas regiones. Pero en este momento queremos decirles que así empieza nuestro programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, estamos acá iniciando una nueva edición de nuestro programa. No estamos solos y estamos de plaza y estamos muy contentos porque nos ha llegado información muy interesante de que estamos en los primeros lugares, ¿no es cierto?, de la sintonía radial a nivel nacional y en Lima también. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para, a nombre de mi productora Carolina Ruiz y quien le habla, Antony Choy, agradecerles profundamente su preferencia los sábados y domingos en la noche, de nueve a dos de la noche. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hacemos este programa con mucho cariño, con mucha entrega, para entretener a toda la familia peruana. Así que es un compromiso para seguir adelante y siempre ocupar el primer lugar en sus corazones. Muy bien, queridos amigos, en este momento lo que vamos a hacer, como siempre hacemos en la primera hora, es empezar a comunicarnos con ustedes, ¿no es cierto? Empiecen a llamarnos al 0122-4100, 0122-4100, 0122-7165, 0122-7165. Repetimos nuestros teléfonos para que ustedes tengan a bien llamarnos y empezar a contarnos sus encuentros con lo desconocido, ¿no es cierto? Empiecen a llamarnos al 0122-4100, 0122-7165. Y también, como no, ya saben que pueden enviarnos audios al WhatsApp de nuestro programa, 971-416-862, 971-416-862. Y escribirnos al inbox del Facebook, No Estamos Solos RPP, que es el Facebook de nuestro programa. No Estamos Solos RPP. Y bien, queridos amigos, mientras llegan sus tan interesantes historias, quiero saludar a nuestras queridas regiones que están en diferentes partes del Perú. Y empezamos con... ¡Chiclayo! ¡Chiclayo en el 96.7! FM 96.7 FM, un saludo para todos nuestros seguidores en la capital de la amistad, Chiclayo en el 96.7 FM. ¡Ajá! ¡Muy bien! Y del norte nos pasamos al sur del Perú. Nos vamos a la ciudad blanca, a Arequipa. ¡Oh, linda Arequipa! ¡Oh, linda Arequipa! ¡Oh, linda Arequipa! ¡Oh, linda Arequipa! ¡La novia adorada! ¡La novia adorada! Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM. Un saludo para todos mis queridos amigos characatos, señalándoles que pronto, muy pronto estaré por allá. Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM. ¡Muy bien! Y ahora vamos a saludar a la Amazonía peruana. Vamos a saludar a nuestros queridos amigos que nos escuchan en Iquitos. ¡Anaconda! Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM. Saludamos a todos nuestros seguidores que nos escuchan en Requena, en Rioja, en Contamana, en el mismo Iquitos, ¿no es cierto? Y también en otras regiones de la Amazonía, en Pucalpa, en Tarapoto, en la Selva Central, ¿no es cierto? Los que nos escuchan en La Merced, en Chanchamayo, en San Ramón, nos escuchan en Pozuzo, en Villarrica, en Oxapampa. Pero en este momento nos centramos en Iquitos, en el 98.9 FM, 98.9 FM. Muy bien, queridos amigos. Así que vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos y empiecen a contarnos aquella experiencia sobre el tema OVNI de repente que no han querido compartir con nadie por el que dirán, no me van a creer, no me van a pensar que estoy loco. Aquí no, aquí le escuchamos sumamente atentos porque de eso se trata. Llegar a la verdad a través, cómo no, de sus tan interesantes historias. O llámenos por eso al 01-212-4100, 01-212-4100 y al 01-212-7165, 01-212-7165. Aquí hay anécdotas que tengan que ver de repente con lo paranormal, con el tema de las casas encantadas, con el tema de los espectros. A nuestros amigos que nos escuchan en la sierra peruana, el tema de los condenados, ¿no es cierto? El tema de los muquis, estos duendes andinos, los que nos escuchan en la selva peruana, el tema de los yacumamas, de las yacurunas, el tema del tunchi, ¿no? Y de tantos seres mágicos que tiene nuestro país. Llámenos al 01-212-4100, 01-212-4100, y al 01-212-7165, 01-212-7165. Bueno, quiero contarles, queridos amigos, y saludar a nuestros amigos en Huancabelica. ¿Por qué? Porque esta semana realicé un viaje de investigación a la región de Huancabelica, y estuve en una zona que es considerada por muchos, una zona enigmática, misteriosa, y que tiene también toda una carga histórica muy potente, que es la mina de Santa Bárbara, que también es llamada la mina de la muerte. ¿Por qué? Porque durante la época de la colonia, cuando descubrieron ahí vastas vetas de metal llamado mercurio, se hizo una expansión minera muy fuerte, en donde miles y miles de indígenas, de personas que vivían en la zona aledañas, empezaron a trabajar ahí, pero en condiciones, pues, lamentablemente adversas, y murieron miles, miles de personas. Y por eso que en la actualidad se considera la mina de la muerte. Es una mina ya abandonada, pero tuvimos la oportunidad de viajar a la zona, de estar en la mina, y tener, vamos a decir de una manera, experiencias paranormales muy, pero muy fuertes, así que en los próximos programas, cómo no, vamos a comunicarles, vamos a informarles a ustedes. Así que un saludo para todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros, que conocimos en Huancabelica, que dicho sea de paso, la tierra donde nació mi abuelo, mi abuelo materno, Esteban Montes Peña, él nació en la ciudad de Pilchaca, ¿no es cierto? Y bueno, de una manera, llegar a las raíces maternas también era muy interesante. Pero hablar de estos temas, de alguna manera nos hacen pensar en la riqueza que tiene el Perú, en todas sus regiones, con respecto a estos temas. El lugar en donde uno va, uno llega, es increíble, pero hay mucha, muchísima información, y eso pasó en este viaje que hicimos a Huancabelica. Así que vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos y contarnos los encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01212-4100. 01-212-4100. 01-212-7165. 01-212-7165. Y también, ya repetimos, de que es importante que nos puedan enviar sus historias grabadas en audio. ¿No es cierto? Que agarran el celular y graban sus tan interesantes historias. Y pueden enviar al WhatsApp. Ya saben cuál es, al 971-416-862. 01-212-9171-416-862. Y también tenemos otra herramienta, porque hay muchas formas de comunicarse con nosotros. Ya tenemos al Facebook, que es al Facebook de No Estamos Solos RPP. No Estamos Solos RPP, en el cual también pueden incluir sus historias que tienen que ver con el tema OVNI, con el tema paranormal, con el tema de las casas encantadas, con lo que yo denomino de los monstruos ancestrales del Perú. Y de esta manera, repetimos los teléfonos, 01-212-4100. 01-212-4100. Y al 01-212-7165. 01-212-7165. Ya regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No Estamos Solos. Hoy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya saben, el tema esta noche, tenemos un sábado paranormal, la transcomunicación. Científicos reciben imágenes desde el más allá. Es el tema que esta noche vamos a desarrollar cuando hablemos de esfuerzos que están haciéndose para utilizar, utilizando la tecnología, poder captar voces, imágenes, videos, desde el otro lado, desde el más allá. Y saludar a todos nuestros queridos seguidores, nuestros oyentes, los legendarios Nes que están siguiéndonos todos los sábados y domingos. Un fuerte abrazo. En este momento quiero saludar a una gran oyente que nos escucha desde hace ya cinco años. Es Anita Lau. Anita, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo para ti y toda tu familia que sabemos en grupo están en familia, están escuchando nuestro programa. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, en este momento vamos a, ya llega la primera llamada de San Martín de Porres. Estamos con Julio. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aló doctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, Julio? Yo soy un fiel de diente de usted, doctor. Muchas gracias. Le cuento, doctor, una historia corta sobre la muerte, qué pasa después de la muerte. Me cuento un caso que me pasó en realidad a un tío que vivía conmigo, un tío ya anciano, que el año pasado, o sea, mi tío ya murió, mi tío murió en 2020. Perdón, ¿el tío murió en qué? Mi tío murió en 2020. Ah, en 2020, ya, ok. Y mi tío un año antes de morir me contó un sueño sobre cómo la muerte. Ya. Le cuento, doctor. Sí, adelante. Tal vez a usted le parezca algo fantasioso o incrédulo. No, 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 lo escuchamos atentamente. Yo sí creo, doctor, me creo en mi tío. ¿Sabe por qué? Porque mi tío me contó un año antes de morir. Me dijo. Sí. O sea, yo con mi tío siempre, siempre los mismos juntos. siempre. Ok. Juntos, juntos dormíamos. Yo a lado de él. Ah, caramba. Y mi tío una mañana tempranito se levantó y me levantó a mí y me dijo Julio, Julio me dijo y me despertó porque yo yo estaba durmiendo. Me despertó. Me dijo Julio, Julio he soñado con Dios me dijo. ¿He soñado con Dios? Le dije yo. Ya. Y me dijo Dios vino y me puso me puso alas y me llevó a lo alto del cielo me dijo. Ya. Y una vez que llegué allá con Dios Dios me enseñó una casa blanca muy alta muy alta ya. Y Dios me hizo entrar en la casa y cuando yo entré a la casa vi a mis padres que ya han fallecido a mis hermanos que también ya están fallecidos a sus hermanos vio a toda su familia a sus hermanos a la familia que había fallecido digamos la vio ahí si lo vio doctor inclusive le cuento mi tío este vio a un a su nieto que había fallecido cuando tenía 15 días 15 días nacido 15 nacido que lo vio como bebito digamos no 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 doctor le cuento ya mi tío no lo vio como como un bebé como si murió no 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 él lo vio grande como si como si estuviera 10 años doctor ya o sea es como si él el bebé lamentablemente hubiera fallecido y vamos a decirlo de esta manera en el más allá hubiera seguido su vida y creciendo digamos si doctor creciendo increíble doctor es increíble y me dijo yo lo vi pero más grande me dijo a mi nieto más grande ya lo vi y vio aparte también vio a sus hermanos que que o sea vio a sus padres vio a sus vecinos con los que vivían antes desde de su juventud a todos a todos los que de alguna u otra manera los había conocido durante su vida y que habían fallecido digamos los encontró ahí si doctor lo vio a todos los vio a todos ahí juntos y luego Dios lo bajó a abajo ya lo bajó y le dijo le dijo a gusto porque me tiene se llama a gusto a gusto guarda estas salas porque después las vas a necesitar ya y un año después él falleció cierto un año después el tío falleció doctor y sabe que doctor esa esa mañana ajá esa mañana que que mi tío me contó ya yo no le pregunté doctor como era Dios que me cuente que me cuente como era como era Dios como lo vio él como lo vio él eso me lo vio preguntarle doctor me lamento muchísimo no lo hubieras te lamento no haberle preguntado para saber eso me lamento no haberle preguntado doctor me lamento mucho la verdad y después un año después mi tío fue ese doctor fue eso muy bonita la historia que que nos has compartido una historia íntima una historia de tu familia de tu tío con respecto a eso de la apariencia de Dios fíjate yo me voy a acordar de un tema mi querido Julio hace unos 6, 7 años atrás yo conversé con un filósofo de la India él era dueño de una editorial y vino al Perú y bueno quise quise conversar con él entrevistarlo porque él venía de toda una estirpe de filósofos y hablamos mucho sobre estos temas de su visión de la India fíjate y él y después llegamos a una conclusión después de tanto hablar yo le dije señor le digo no me acuerdo el nombre de este ahorita me va a acordar de este filósofo yo le pregunté a él y le dije si hay 7 mil millones de seres humanos en la tierra en estos momentos más o menos podríamos decir que hay 7 mil millones de visiones de Dios de caras de Dios del rostro de Dios y él me dijo si tal cual porque claro cada uno tiene una visión particular una visión de consideramos lo que es lo supremo no es cierto Dios digamos entonces yo creo que si tú te imaginas lo más bello lo más excelso lo más infinito yo creo que eso es Dios y ahí como tú comprenderás mi querido Julio ese es un concepto que quizás va más allá de nuestra propia conciencia nuestra propia posibilidad de pensar de llegar a que nuestra mente finita pueda pensar en lo infinito es cierto así que pero qué bonita la historia que nos has contado Julio esta 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 noche así que bueno gracias por compartirla con nosotros me parece una historia muy interesante los testimonios en realidad gracias Julio los testimonios en realidad queridos amigos que nos hablan acerca de personas que supuestamente han tenido visiones del otro lado del más allá como los encuentros de personas que han estado en estado de coma por ejemplo y luego salen del trance y cuentan haber visto el famoso túnel la luz y todo eso son testimonios muy interesantes que a veces nos hacen pensar en qué es lo que pasa después de la muerte muy bien tenemos una llamada otra llamada desde Tangna estamos con Miguel hola Miguel que tal muy buenas noches si que tal buenas noches buenas noches Miguel como estás aquí estamos para contar un poco de lo que le pasa a la gente ajá ok mira Miguel te voy a plantear lo siguiente para escuchar tu historia completa acompáñame por favor al próximo bloque vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos contigo para escuchar toda tu historia completa ok Miguel ya muy bien Miguel que llama de Tangna la heroica tierra preciosa yo estaba allá el 6 de agosto en la presión de la bandera es impresionante ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos No Estamos Solos y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP la voz del Perú ya saben a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia con un tema que es muy interesante la transcomunicación científicos reciben imágenes desde el más allá es lo que vamos a tratar a partir de las 10 de la noche pero en este momento tenemos una llamada desde Tangna la heroica con Miguel Hola Miguel ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, para contarte la siguiente experiencia ¿no? Adelante por favor Hace muchos años yo vivía en un segundo piso el sitio donde vivía era una una chaca ¿no? pero había casa de material noble ¿En dónde? ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? En Tangna en Tangna en Pocoyay se llama el sitio Ah, sí, conozco Pocoyay los famosos restaurantes de Pocoyay Así es, así es y bueno la cosa es que yo estaba descansando y justamente este Choy una transmisión de radioprogramas que en ese momento se llevaba a cabo creo que en Nazca era 2 y 20 de la mañana yo estaba escuchándola a esa hora 2 y 20 y mi esposa que sí, 2 y 20 2 y 20 de la mañana ah, de la madrugada era una sí, era una transmisión en vivo justamente de platillos creo que estaban esperando algo así ¿Ah, sí? sí, en esas épocas sí, de radioprogramas o un canal bueno, noticiero o radioprogramas creo que era ok bueno, la cosa que yo estaba echado en mi cama con mi esposa y ella tiene la audición baja entonces yo escucho el noticiero y le voy contando lo que pasa ¿no? en la noche y en eso se me apareció un fogonazo de luz en todo el cuarto como mil florecentes encendidos digamos así que no se veía la pared no se veía nada y yo me asusté bueno, esta luz que es cegadora totalmente se me apareció tres veces tres veces hasta la tercera ya me asusté y entonces no sobra qué hacer pues porque pensé que eran almas, no sé y le cuento a un padrecito de una iglesia acá en el centro del Espíritu Santo y le digo padre, me pasa esto bueno, y el padre me dice pues bueno que debe haber malos espíritus llévate agua bendita qué sé yo y bueno le hice caso ¿no? y por cuarta vez se me aparece ese fogonazo ahí no, ahí ya me asusté un fogonazo que venía de afuera adentro de la casa o estaba esto surgía dentro de la casa dentro de la casa dentro de la casa que inclusive yo pensé alguna parte de la casa en particular o en cualquier parte no, no, no en general o sea parecía un fogonazo fuerte en todo en todo el cuarto no salía de ningún lado sino era todo era todo todo el cuarto ajá y este yo inclusive fui donde la dueña de la casa y le dije señor debe haber un corto algo le digo porque ya es mucho y hemos revisado todo y nada bueno entonces yo con mi preocupación y con el miedo no sabía qué hacer y resumen pues me encuentro con un señor que es entendido de esta materia y me dice pues de que esta luz que se te ha aparecido me dice que es el absoluto el absoluto el portal el portal donde cuando una persona fallece ya va a entrar y ve la luz ya ese es lo que tú has visto me dice sí pues así le digo sí me dice no es ningún fantasma no es nada y él también comenzó a preguntarme cosas pues no de que por qué te pasa eso qué sé yo no sé le digo pues yo no sé por qué me pasa esas cosas y en otra oportunidad también en Huancayo yo soy de nacimiento huancaino sí sí a la edad de ocho años o nueve años creo una tía mía que vino a Estados Unidos me regaló un Wallman y yo con ese Wallman pues extasiado con el sonido y todo me fui a un bosque cerca de la casa de mi abuela en esas épocas y un bosque un bosque de árboles entre los árboles hay poca distancia eso es un bosque ¿no? ya y cuando yo me adentré al bosque de Chiquillo hubo un lugar un espacio así medio estratégico en lugar secas un espacio grandecito así y me apoyé en un árbol para escuchar la música crucé las piernas así ¿no? y en ese rato ¿sabes qué me pasó Choy? mi cuerpo se levantó digamos 10, 15 centímetros levitar o sea levitaste sí levité me levanté así y me quedé pero horrorizado y con los nervios todo pum me caí al suelo o sea haciendo un movimiento de mi cuerpo y salí corriendo de ahí pero no te imaginas cómo desde esa fecha desde esa fecha hasta ahora me pasan una serie de cosas porque uy tendría para contarte hasta ahorita pero eso del hecho que has levitado o sea significa que tu cuerpo se ha elevado elevado ¿tú lo atribuyes a algo en algo particular algo que te pasó antes ¿a qué querés que pasó? no, no, no hiponube en forma de ser humano y caminó así en el aire y se desapareció por otro lado y ucha se me pararon los pelos salí volando de ese sitio también asustado y así pues hay una serie de cosas que me han pasado en la vida claro ahora el tema el tema de los fogonazos es cierto es un tema muy interesante porque es un fenómeno que ha ocurrido tú estás contando lo que te ha pasado a ti pero nosotros hemos tenido muchas llamadas de personas que en sus hogares han habido especies de flashes de especies de fogonazos como un fotógrafo que estuviera ahí tuviera un flash pero no hay no hay ni un fotógrafo o sea es uno que surge también hay la escena de luz y todo eso ajá mira yo trabajo en lo que es foto y video ya trabajo con luces flashes y todo lo demás pero esto como te digo es algo descriptible no sé cómo podría decirte son como miles de focos led prendidos y totalmente te ciegas o sea no veo mi mano no veo la pared no veo nada solo esa luz esa luz pero fuerte que son segundos que te impresiona pues ahora hay algunas personas que están explicando el tema de que de repente hay lugares como por ejemplo donde hay mucha humedad no es cierto y que hay cargas electrostáticas cargas electromagnéticas hay diferentes tipos de fenómenos rayos en bola rayos en rosario fuego de santelmo pero eso es cuando es un lugar tipo tropical y tan de humedad pero creo que tanto para que cuestione eso si mira y esa esfera que tú dices o bola yo la vi una vez en el portal de mi casa ahorita estoy en otro lado mi esposa no le gustaba que fume cigarro así que yo me iba al portal a mi puerta abría la puerta y me paraba ahí pues y después veo frente a un cerro donde yo estoy hay un cerro y veo pues así como una como la luna así como una esfera media transparente y que raro que es eso digo así y comienza esa esfera se comienza a acercar 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 hacia donde estoy yo pucha que raro dije así veo bien y era como medio transparente la esfera se desapareció y se apareció más allá se desapareció y se fue más allá y en la última parte en la que se apareció en vez de cuando uno prende fuegos artificiales se van para arriba todos cuando uno enciende o ponen un jueguito de fuegos artificiales se van para arriba pero esta esferita a la hora que ya se iba salió como fuegos artificiales o luces para abajo no para arriba salió así una serie de chispas chucha que también me asusté y me metí adentro pues segundos nomás son los que los que se presentan este tipo de cosas pues sí, sí, sí es muy interesante lo que cuentas la naturaleza del fenómeno como te digo los físicos hablan de cargas hemos atmósfera ambiente en el que se carga de electricidad y se manifiesta de esa manera pero hay otros que afirman de que tiene que ver eso con el tema por ejemplo extraterrestres se habla de caneplas esferas de luz que se mueven y son según estas hipótesis como que fueran cámaras o drones extraterrestres entonces que van moviendo para otros hay otros que hablan de los orbes que serían entidades espirituales que también se muestran como esferas de luz yo en una ocasión inclusive me recuerdo hubo una urbanización acá en Lima una urbanización Palomino que me llegaron reportes de que en varios blogs de residenciales de esta urbanización se veían estas esferas que aparecían en la casa cruzaban las salas y salían por las paredes nunca se llegaba a saber exactamente cuál es la naturaleza este fenómeno pero que ha ocurrido ha sido mucho claro que sí 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 y tengo amistades de que sí han visto eso una señora en la reunión que tenía no es un grupo religioso no es un grupo que contamos experiencias qué nos pasó y qué sé yo ok y una señora pues cuenta dentro de lo que estamos ahí dice de que estaba echada en su cama sentada leyendo un librito y de su ventana se aparece una esfera una esfera cruza su ventana dice y la esfera se abre como si fuera un cierre se abre como si fuera un cierre y dice que sí se partió en dos algo así y de la esfera salió una señora dice una señora que le sí una señora o sea la cara de una señora y se le quedó mirando así dice y pum segundos desapareció también qué locura qué extraño lo que ha contado muy bien muy bien Miguel tenemos que hacer el corte muchísimas gracias por llamarnos y contar tus experiencias y bueno un saludo para todos nuestros amigos y seguidores que nos escuchan desde Tacna un fuerte abrazo ya saben bueno pasamos al próximo bloque ya les vamos a escuchar a nuestros anunciantes y ya regresamos aquí no estamos solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien queridos amigos vamos a entrar en materia avances impresionantes científicos inclusive que están recibiendo supuestas señales de audio y video no de otros planetas sino del mundo de los muertos ¿es eso posible? algún día haremos llamadas de larga distancia con los que partieron esta noche vamos a tratar el tema la transcomunicación científicos reciben imágenes desde el más allá y es por eso que vamos a conectarnos con el escritor espírita e investigador Luis Rivas hasta el Brasil hasta Río de Janeiro en donde vamos a conversar con él sobre este tema hola Luis ¿qué tal? muy buenas noches hola Anthony ¿qué tal? un gusto escucharte y conversar sobre ese asunto tan interesante que es la transcomunicación instrumental o TCI TCI claro que sí bueno queridos amigos quiero contarles que nosotros hemos ido en algunas oportunidades pues a Brasil y nos ha una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es como el movimiento espírita la doctrina espírita ustedes recordarán esto del siglo XIX surgió con un personaje muy interesante muy interesante Alan Kardec francés él que hablaba escribió varios libros al respecto y luego esto se fue pues difundiendo a nivel mundial pero justamente en el Brasil abonó mucho el tema de estos conocimientos y hay pues no sé cuántos millones de seguidores de la doctrina espírita en Brasil Luis son 6 millones registrados oficialmente pero se habla de 30 millones de simpatizantes o sea personas que estudian van frecuentan hacen curas reciben compran libros tienen interés claro pero 6 millones inscritos muy bien un poco para ir entrando en el tema Luis quisiera que expliques a nuestros oyentes a nivel nacional qué cosa es la transcomunicación o TSI de qué se trata ok vamos a hablar a todos los amigos de que la vida continúa después de la muerte esto es una realidad nosotros en verdad la muerte no existe solo el paso de una realidad a otra dimensión a una otra dimensión nosotros somos seres inmortales el contacto entre estos dos planos o dos dimensiones la física y la extra física siempre ocurrió en todos los tiempos de la humanidad desde la prehistoria en la Biblia encontramos varios pasajes desde la época de Jesús hasta los días de hoy pero este contacto era llamado de mediúmico o con profetas o videntes sensitivos psíquicos a partir de los años 20 1920 comienzan a surgir los primeros aparatos electrónicos claro con el avance el aporte pues de Thomas Alva Edison Nicolás Tesla entre otros claro y comenzó con ello también a recibirse voces imágenes a partir de los años 80 pero voces a partir de los años 60 atribuidas a personas que ya habían dejado su cuerpo físico pero continuarían vivos en otra dimensión claro y fueron principalmente en Europa es que varios investigadores comenzaron a recibir estas estas voces estos contactos se les llamó de psicofonemas no existía una palabra para denominar imágenes fotografías en fin fue en los años 80 que el señor Ernest Zenkowski creó la palabra transcomunicación instrumental para definir exactamente este tipo de fenómenos que abarca ahora es un gran número porque ahora tenemos fax celular este teléfonos inalámbricos y entre otras cosas entonces esta es la palabra colocada y es de uso común hoy en este momento en el mundo ya tenemos varios puntos grandes investigadores tanto en Estados Unidos en Francia Italia y aquí en Brasil en la ciudad de San Pablo te diría que tal vez las mayores o de las mayores más representantes investigadoras nuestra amiga Sonia Rinaldi entonces han recibido audios videos imágenes pero lo que sí te puedo decir es que desde 2015 hace 5 años 6 años la cantidad de comunicaciones ha mejorado y también debido a un hecho nuestros aparatos electrónicos están más sensibles más sensibles entonces todo el mundo está ahora con cámara ahora todo el mundo tiene celulares tiene aparatos que hace 20, 30 años no era la facilidad que tenemos a hoy y eso va a permitir más contactos aún entre las dos dimensiones ok a ver en primer lugar me gustaría que lo expliques digamos porque cuando digamos el común de la gente piensa en el más allá va desde una versión de una realidad en que hay pues nubes el cielo y también el infierno etcétera y se habla de que también dentro de la doctrina espírita que se habla de que en realidad es como otro mundo parecido o igual a este pero en otro plano entonces cuando hablamos del más allá desde el punto de vista de esta doctrina espírita a qué nos referimos cómo son cómo es el otro lado digamos ok con las con las conversaciones que hemos tenido con los amigos espirituales en verdad el otro lado es la verdadera patria es nuestra verdadera realidad nosotros estamos en la tierra en un cuerpo por 60, 80, 100 años no sé este es un viaje que hacemos al cuerpo físico ok y después este cuerpo se desgasta y regresamos a nuestra auténtica realidad la realidad espiritual en otras palabras el mundo espiritual es nuestro real mundo ok y esta tierra es una copia de allá ya por ello también la tecnología es superior porque del otro lado pues en este momento tenemos imagínate a Steve Jobs Einstein Nikola Tesla entre otros ellos ellos están con mucha más tecnología que la que tenemos muy bien y hay un detalle que creo que vale la pena recordar en la otra dimensión existe materia es lo que la gente no consigue entender muy bien si me permites Luis vamos a hacer en este momento pasar al próximo bloque acompáñame por favor para escuchar la idea completa de lo que nos estás contando que es un momento interesante así que con Luis Hu desde el Brasil regresamos con este tema la transcomunicación científico recibe imágenes desde el más allá a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú que duda cabe que el tema de la muerte es uno de esos grandes temas que ha preocupado siempre pues a toda la humanidad ¿cierto? ¿qué es lo que pasa después de? simplemente nos extinguimos y desaparecemos en la nada o es que hay un tipo de sobrevivencia quizás el aspecto espiritual el alma es más importante que nuestro cuerpo y hay este tipo de sobrevivencia y eso nos preocupa lógicamente porque eso implica pues una realidad este inescrutable y que no podemos este evadir ¿no? que es que todos vamos a pasar por esa situación ¿no? todos vamos en algún momento a dejar este mundo y también porque quien no tiene pues un familiar que ha fallecido que ha desaparecido ¿no es cierto? este quien no tiene pues un abuelo querido a quien le extraña ¿no? yo debo confesar que yo extraño mucho a mis cuatro abuelos ¿no? y eso que mis abuelitos digamos tuvieron una larga vida ¿no? todos pasaron los 90 pero uno siempre quiere pues ¿no? pensar de que siempre va a tener a nuestros seres queridos ¿no? aceptar esa realidad es un poco difícil entonces pero cuando surgen este tipo de digamos de de hipótesis o ideas o doctrinas que nos dicen que no la muerte no acaba simplemente es de pasar como decir una habitación a otra ¿no? que es más bien el inicio de otra etapa es que nos parece sumamente interesante justamente tratar este tema y más aún cuando existe la posibilidad que utilizando pues la tecnología actual podamos realizar esa comunicación ¿no? yo un poco en broma decía de que va a llegar un momento yo creo que eso va a llegar ¿no? en que cuando uno alce el teléfono o un celular la operadora va a decir marque uno para llamadas nacionales marque dos para llamadas internacionales y marque tres para comunicarnos con el más allá y obviamente comunicarnos con el abuelito ¿no? abuelito ¿dónde dejaste la llave? ¿dónde 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 dejaste tal cosa? porque a veces quedan temas pendientes ¿no? eso podrá pasar un día tenemos una larga distancia una llamada larga distancia con el más allá estamos con Luis Rivas él es un destacado investigador y difusor de la doctrina espírita estamos hasta el Brasil hablando con él y bueno Luis nos contabas acerca de de estos avances que están dándose en lo que se ha denominado la transcomunicación instrumental o TCI Luis ¿cuál es el estado de las cosas en la actualidad? o sea ¿qué se ha logrado hasta el momento Luis? ok Antonio nosotros tenemos varios puntos en diversos lugares en el mundo que están ocurriendo comunicaciones del otro lado hacia aquí del otro lado hacia aquí claro son los científicos e investigadores y técnicos ingenieros que han dejado su cuerpo vamos a llamar ellos que tienen la iniciativa para comunicarse con nosotros entonces las técnicas inicialmente fueron por audio utilizando este voces a través de un sonido neutro se colocaba antes así mira se colocaba una cinta virgen y se colocaban dos radios en señal neutra aquel aquel claro señal neutra claro entonces se hacía una pregunta se grababa por 30 segundos un minuto con estos dos radios o a veces uno en otro idioma y otro neutro y después se retiraba y se veía si había alguna respuesta o no claro este es un método que se utilizó por bastante tiempo ahora han surgido varios aplicativos ya esta es tal vez una gran novedad porque a veces este se ha visto que para los amigos espirituales comunicarse les es más fácil modular sílabas que apenas el sonido de lluvia entonces si tú colocas por ejemplo te voy a contar mira lo que me ha pasado hace un mes y medio ok entró en contacto conmigo unos franceses claro yo no hablo francés y ellos tienen un hijo que habla portugués ok fue el intermediario y que resulta esta pareja de franceses eran músicos de la época de los hippies ok de los 60 sí claro ya son músicos antiguos claro y ellos se conocieron y usaban pues este rock y aquella aquella moda ateos también totalmente ok pero ellos tuvieron una hija y resulta que la hija falleció ellos la extrañaban a esta muchacha y decidieron este crearon componerle una canción como ellos son músicos tienen el equipo todo en casa para grabar armado y mientras estaban componiendo la canción mientras hacían los test para las grabaciones sí entra la voz de la hija la hija fallecida la hija fallecida entró en la voz ya la voz de ella el audio y a partir de ahí comenzaron a recibir una, dos, tres varios contactos ya entonces ellos entraron en contacto conmigo para que yo los conecte con otros transcomunicadores porque entre transcomunicadores vanse pasando informaciones vanse pasando datos que cada uno va mejorando al otro y mira que interesante y ya son varios comunicaciones que ellos han recibido eran ateos franceses ahora estudian los libros de Allan Kardec quien tiene Netflix puede colocar Kardec con la letra K hay una hay una un biopic o sea una una película sobre la vida de Allan Kardec el fundador de la doctrina espírita muy buena la película Netflix si Netflix si la he visto muy buena muy buena y bueno entonces que resulta que estas personas que no tenían ni un tipo de deseo de contacto apenas componer una música han recibido de los técnicos del otro lado utilizando y claro su hija ha mandado el mensaje y ahora reciben varios ¿cuál es el método? ¿cómo lo hacen? por ejemplo ellos van a hacer un contacto en francés ellos colocan un radio de ondas por ejemplo en turco o en ruso o sea un idioma que no es latino no es latino y y colocan este el micrófono colocan otro también medio sonido neutro y ahí hacen el pedido para que pueda haber una comunicación se coloca por 30 segundos se hace una pregunta y después en el computador ellos lo van a analizar y mira que interesante a veces en una fracción de dos o tres segundos se ve que hay un cambio en el audio o sea no es lo mismo hay un cambio hay un cambio y y ahí con el computador lo estiran esos un segundo dos cuando lo estiran es como si hubiera estado compactado un mensaje o una frase ya y esto es muy interesante porque no fue la casualidad que respondió no es alguien con inteligencia con una inteligencia de compactación de audio en apenas uno o dos segundos claro si me permite vamos a hacer en este momento vamos a pasar al próximo bloque mi estimado Luis y lo que tú estás diciendo es una cosa muy interesante ¿no? o sea no sé si ustedes queridos amigos están siguiendo esta interesante conversación e información que nos están dando de que ingenieros científicos físicos que han fallecido que han fallecido ingenieros etcétera desde el otro lado están tratando de comunicarse con nosotros utilizando el conocimiento que ellos tenían científico tecnológico tratando de pasar esta digamos eterna separación que había entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos que interesante así que vamos a Luis acompáñame al próximo bloque y seguimos con esta interesante conversación sobre la transcomunicación científicos reciben imágenes del más allá ya regresamos aquí en no estamos solos parece que no a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos no estamos solos es posible que nos podamos comunicar con los muertos con el más allá con el más allá a través de diferentes aparatos grabadoras equipos de sonidos televisores que nos puedan enviar desde el otro lado audios, videos la transcomunicación es lo que esta noche estamos tratando estamos conversando estamos con Luis Rivas él es un destacado difusor investigador de estos temas de la doctrina espírita y estamos en comunicación hasta el Brasil y Luis justamente lo que quería preguntarte nos hablabas de esta pareja de franceses músicos franceses que había fallecido su hija y que le compusieron una canción y de repente empezó a filtrarse sonidos que aparentemente eran de mensajes que le daban más allá que le daba su hija lo que quería preguntarte es que tipo de mensajes le daban que cosas le decía su hija que es lo que lograron captar esta pareja que se comunicó a su vez contigo Luis varias cosas Antonio primero que los extrañaba mucho y esto demuestra que hay una conciencia que continúa después que el cuerpo se desaparece desvanece otra cosa también la propia muchacha cantó manda un audio musical y esto es genial ella misma canta y se escucha la voz claro en francés y así como con el caso de ella hay otros casos también o sea no solo ella aquí en Brasil en el estado de Minas Gerais hay un grupo de ingenieros que están desarrollando un aplicativo y ya lo están colocando en internet para que cualquier persona en el mundo utilizando ese aplicativo pueda hacer sus primeros test de comunicación espiritual a través de un computador o de un celular e intentar las primeras comunicaciones o sea ya estamos llegando a este nivel existe ya la creación de aplicativos cuál es la fórmula son sílabas aleatorias y ahí es el mundo espiritual es el que va a ordenarlas y esto es muy interesante porque yo hice ya un test y escuché mi nombre de regreso o sea hay alguien hay iniciativa del otro lado en querer comunicarse en el caso de mi caso Luis Jun entonces ahora que es lo que yo te quería comentar esto es bien interesante la mayor transcomunicadora del mundo o el de las mayoras Sonia Rinald Sonia Rinald San Pablo ajá sí he estado dos veces en su laboratorio y el contacto que ella tiene el desarrollo 35 años estudiando con aparatos técnicas nuevas la información que se ha recibido es que del otro lado de la vida en el mundo espiritual quien está coordinando el equipo de ingenieros y técnicos espirituales es nada más y nada menos que Nikola Tesla Nikola Tesla fallecido el gran inventor el visionario no es cierto está al otro lado y desde el más allá tratando de comunicarse con nosotros aquí él es el coordinador de todos los ingenieros y técnicos en el mundo espiritual junto con él está también Dennis Gabor el creador del holograma acá hace poco tiempo ya se sumó al equipo Carl Sagan el famoso de la serie Cosmos no sé si alguien se acuerde claro un gran difusor científico ruso que vivió en Estados Unidos y ahí el detalle está en que y esto puede parecer chocante para muchas personas pero es que la información que se ha recibido es que desde 2015 los ingenieros y técnicos de la tierra desencarnados o sea que están en el mundo espiritual trabajando para para inspirar a los técnicos de la tierra a que mejoren sus equipamientos los dejen más sensibles las televisiones más avanzadas los celulares en fin se ha sumado también ingenieros no terrenos y esto es ingenieros no terrenos ¿cómo es eso? no terrenos que no son de la tierra que son de otros planes ¿estás hablando que se han sumado a la comunicación desde el más allá ingenieros extraterrestres? sí sí son de varios planetas llegando y ellos trayendo tecnologías mucho más adelantadas ok que es lo que se prevé disculpa que interrumpa Luis ingenieros vamos a decirlo de la misma manera ingenieros extraterrestres fallecidos sí que están en esa otra dimensión ok es porque ya en el concepto que estamos hablando no existe más muerte apenas existe una dimensión espiritual y dentro de ellas existen varias esferas todavía o sea existen las más densas que son las más cercanas a nosotros y existen las más sublimes más sutiles donde están los seres más elevados ok estas densas para muchos de ellos es como si fuera una materia digamos el 3G o el wifi nadie lo ve aquí claro pero es materia claro entonces igualmente para ellos donde están es materia y ellos eventualmente pueden hacerse tangibles a nosotros o eventualmente también están en su dimensión y entonces a esta sumatoria nosotros vamos a tener un avance increíble estos 30 años de tecnología y sumado sumado a esto entonces el contacto entre el mundo espiritual y el nuestro va a ser mucho más avanzado ok y esto vas a verlo en los celulares en la televisión las cámaras inclusive antes que me olvide han llegado unas cámaras yo tengo un amigo que me mostró un video compró una cámara en Estados Unidos la colocó en su casa y él me dijo mira lo que ha pasado y la cámara detecta cuando hay presencia pues humana de seguridad cámara de seguridad y la cámara detecta claro no hay nadie en la casa pero está detectando siguiendo y se ve una sombra y alguien pasando dentro de la casa y espiritualmente es una presencia espiritual la cámara detectando y se escucha una voz una voz entrando y ahí claro eso ya llamó mucho la atención y yo me pasó esta persona bastante respetable aquí en Brasil yo se la pasé a Sonia Rinali la investigadora y ella me dijo mira hay unas últimas cámaras americanas que han salido y solamente ellas tienen esta detección varias personas en Estados Unidos ya están captando o sea las propias cámaras están captando presencias espirituales mira el nivel que hemos llegado imagínate de aquí a 30 años o más cómo estaremos tú me has enviado unas imágenes que nosotros estamos compartiendo en estos momentos para que todos nuestros amigos que quieran ver estas imágenes puedan entrar al Facebook del programa que es No Estamos Solos RPP No Estamos Solos RPP y una de ellas son tomadas por la investigadora que tú nos comentas Luis Sonia Rinaldi que es una de las más importantes investigadoras en este tema de la transcomunicación en donde se ven quisiera que nos expliques se ven unas como una una cámara de televisión o unos aparatos de televisión y aparecen unos rostros y los comparan con la fotografía de la persona cuando estaba viva cuéntanos en qué circunstancias cómo han sido captadas esta serie de imágenes digamos son captadas a través del televisor cuéntanos cómo es esto No esa es una técnica nueva que se ha creado es a través de un vaporizador o humidificador el vapor sale es colocada al frente un plástico con esas bolitas no me acuerdo el nombre este plástico bolas en fin y unas linternas entonces linternas de los tres colores RGB o sea red green blue los básicos sumando a esto entonces con una cámara de celular es colocado y son los propios seres espirituales que proyectan esta imagen esto es captado a veces a ojo a ojo a simple vista no se ve nada pero el celular lo capta lo capta y te das cuenta que en algunos casos la calidad es impresionante en algunos casos la calidad es muy buena y claro la mayoría de personas son desencarnadas y son imágenes de gente de la Florida Sonia Rinaldi viaja mucho a Estados Unidos y mucha gente de Florida de Miami en fin de Bucarratón de las ciudades de allí que han desencarnado y hay mucho joven también inclusive si algunos suicidas indirectos o sea overdosis adolescentes de 25 20 años y aparecen como más jóvenes más jóvenes tiempo después ellos son rescatados en el mundo espiritual el suicidio no es bien visto porque es un crimen que se comete pero en el caso de algunos jóvenes han sido sin querer o no intencional y ellos son rescatados y para los padres que ven una imagen de su hijo bastante joven es una forma de consuelo impresionante ahora lo interesante es que las imágenes siempre aparecen como de 10 años más joven yo no sé si es porque es para para que nadie diga ah encontraron la foto en el facebook no en el instagram y la han subido claro hace 10 años casi claro y la han subido y no son y la otra opción es que también los espíritus cuando se proyectan ellos naturalmente proyectan una edad más joven o sea un abuelito que murió con 90 años puede aparecerse como de 60 de 50 o sea la materia espiritual es modificable ok muy bien ahora vamos a pasar al próximo bloque mi estimado Luis y cuando regresemos quiero que me cuentes si es que estas imágenes que se pueden ver también se transmiten con sonido con voces se escuchan ruidos del ambiente en el más allá o sea que nos expliques que es lo que ellos cuentan como es al otro lado todo eso detalle me gustaría tratar contigo en el próximo bloque así que acompáñame Luis en este tema tan interesante que es la transcomunicación ya regresamos aquí con No Estamos Solos a través de RPP La Voz de Todo el Perú ya regresamos No Estamos Solos Hola soy Antonio Hichoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú la transcomunicación científicos reciben imágenes desde más allá es lo que estamos tratando esta noche estamos con Luis Rivas él es un investigador es un difusor de la Autoridad Espírita allá en Brasil y justamente nos está informando de los avances que se tienen con respecto a este tema Luis el tema de Suena Rinaldi y qué es lo que está logrando me gustaría un poco que lo puntualices historias en concreto que haya realizado ella en los últimos tiempos y de qué personas ha logrado ella digamos tener información y lo que te preguntaba en el anterior bloque era qué descripción dan de lo que cómo es entre comillas el más allá este Luis ok sobre Sonia Rinaldi yo te diría que lo más interesante lo más interesante claro es saber que Nikola Tesla es el que está coordinando todos los ingenieros y científicos del más allá entonces hay un equipo organizado hay otra información también interesante en el mundo espiritual existe pues ciudades tecnología avenidas vehículos transporte equipamientos y así también existen así como existe en la tierra la estación espacial donde la NASA la gente los astronautas están allí también existen especies de satélites espirituales de donde ellos proyectan imágenes a la tierra entonces es sabido de que existen una sobre el norte otra sobre el sur otra sobre Europa y otra acaba de ser formada en oriente para la región de China Japón Corea del sur en fin entonces son estos científicos los que están trabajando para proyectar imágenes o contenidos aquí a la gente de la tierra y el gran aporte o sea es el hecho de que hay hermanos extraterrenos que estén sumándose a esto ¿sabes qué quiere decir don Santoni? el contacto con ellos no está lejos en algún momento no sé si lo llegaremos a ver tal vez sea para este siglo más para el final del siglo no lo sabemos pero ya están bastante cerca ellos están se aproximando cada vez más y ahora ya en el ambiente espiritual de la tierra acompañando a nuestros científicos de la tierra ahora sobre la otra cuestión del mundo espiritual ¿cómo es el más allá? ¿qué va a pasar cuando dejemos nuestro cuerpo? los amigos que nos están escuchando todo el mundo se va a morir todo el mundo va a dejar su cuerpo ¿y qué va a pasar después? yo te diría que el mayor medium de todos los tiempos Chico Javier o sea Francisco Cándido Javier Chico Javier escribió escribió más de 400 libros sobre ello y hay uno que se convirtió en una película llamada Nuestro Hogar Nuestro Hogar ahí es descrito cómo es el mundo espiritual qué es lo que ocurre cómo son los cuerpos la ropa y yo te digo en mi caso personal Antonio yo he participado 14 años en la Federación Espírita Brasileña y participé de las comunicaciones mediúnicas muy serias que han ocurrido allí y conversando con bastantes personas que ya fallecieron dejaron su cuerpo seres extra físicos como queramos llamar espíritus la principal información para la gente es que mucha gente cuando deja su cuerpo cree que no ha muerto o sea piensa que no estoy muerto estoy en una especie de un sueño porque siente hambre siente las uñas le crecen ganas de defecar el cabello siente tiene muchas sensaciones físicas entonces la muerte es nada entonces esto no es no muerto pero se siente que algunas personas no le escuchan otras sí y muchos de ellos van al trabajo o se quedan en la casa porque fueron preparados para esta otra realidad ahora este es un tiempo es un tiempo algunos demoran más otros menos pero hasta que son muchos de ellos son llevados retirados las personas que tuvieron una vida buena noble amorosa fueron bondadosos naturalmente acceden a planos más avanzados más luminosos ahora las personas que fueron terribles agresivas violentas perversas viciadas y ellas son llevadas arrastradas por otros seres también agresivos que tienen su sintonía a regiones más densas más oscuras entonces nosotros somos agentes de nuestro destino en otras palabras claro lo ideal siempre es una desencarnación tranquila natural como por la vejez por ejemplo ahora lo peor de todo y jamás eso lo digo a todos mis amigos que me escuchan jamás el suicidio este es el mayor de los sufrimientos en el más allá ¿por qué? porque porque la gente cree que va a matar el suicidio y con el suicidio va a matar su sufrimiento y encuentra el tormento porque el suicida comienza a recordar varias veces la escena en que él se mató esto es muy lamentable y peor aún él maltrata su matriz espiritual su cuerpo espiritual que es una materia sensible entonces por ejemplo mira Antonio una persona se ahorca y malogra su cervical su vértebra cervical esto damnifica en su matriz espiritual cuando él va a volver a la tierra o sea va a reencarnar ya está con la matriz damnificada o sea una pequeña caída o puede ya nacer ya con un tetrapléjico o algún problema que le va a limitar los movimientos físicos porque eso ya está ya está en su cuerpo espiritual entonces alguien que se da un tiro en la cabeza entonces cuando vuelve a la tierra va a venir con el cerebro con alguna deficiencia grande o alguien que se da un tiro y claro no se llegó a matar pero damnificó su garganta o bebió un veneno entonces puede venir con toda la parte de la garganta destrozada o con grandes problemas ok ahora y en fin si Luis y de acuerdo a como tú estás viendo estos avances que se están dando en el tema de la transcomunicación ¿se ha hecho un cálculo de para cuándo se estaría perfeccionando tanto a la comunicación que pudiéramos tener una 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 comunicación justamente ir y vuelta con el más allá ¿se ha calculado en qué año podría darse esto? Mira como estamos viendo los avances yo te diría que en estos 30 años va a crecer bastante el propio chico Javier este ya lo dijo ¿no? que para la mitad del siglo en adelante los televisores van a estar tan avanzados que las imágenes van a entrar con mucha facilidad por la televisión que la tenemos ¿no? no es las que tenemos ahora que ahorita están todos con Smart TV no sé qué LED van a venir otras modelos otras generaciones de televisión mucho más avanzadas que será más fácil el contacto a través de esas nuevas ¿no? esto es por un lado hay un hecho bien interesante ¿tú te acuerdas de los supersónicos? ah sí una serie de televisión de dibujos animados ¿no? claro de Hannah Barbera sí, sí, sí fue hecho en el año 1967 y ellos pensaban que el mundo 100 años al frente o sea 2067 sería así ¿ya? claro era lo que en los años 60 se pensaba que un siglo adelante sería así muy bien y hay muchas cosas que ya han pasado mira, ahorita tenemos pues las videoconferencias había eso los celulares claro y otras cosas compras online ok, muy bien hay esa previsión ¿qué es lo que también estamos previendo? ajá hasta estos 30 años esos 30 años va a mejorar muchísimo y vas a ver Antonio mucha gente va a te llamar a decir mira, he escuchado una voz un mensaje llegando en mi celular este un video yo tengo una tía una tía mira, esto es un relato una tía que pensó cometer un suicidio inclusive ¿ya? y en la noche cuando estaba durmiendo ¡paf! se prende la televisión que estaba apagada se prende la televisión y ella mira que está durmiendo y escucha una voz que le dice este le habla el nombre de un santo que no me acuerdo el nombre dice escucha tus pasos sigue sigue sus pasos y ella despierta y ve la televisión pero toda o sea no había ni un canal y lo apaga pero es una voz de alguien espiritual dándole un mensaje para que no, piensen repiensen no cometa claro mira yo te voy a pedir Luis que te quedes un bloquecito más ¿por qué? porque en el próximo bloque quiero comentarte una experiencia que yo tuve y que hasta el momento no tengo explicación porque es rarísima después de haber escuchado más de 17 mil llamadas telefónicas esto que me pasó a mí no lo he visto no lo he escuchado ni he visto que le ha pasado a otra persona pero viéndolo desde el punto de vista de la transcomunicación creo que me está dando una idea de qué cosa lo que habría pasado y me gustaría compartirlo contigo en el próximo bloque para que tú me expliques que me escuches y me digas qué es lo que podría haber pasado una experiencia que yo tuve hace dos años que prácticamente fue impresionante así que quédate con nosotros un bloquecito más mi querido Luis y ya regresamos aquí aquí y no estamos solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos ¡Hasta la próxima! Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú Estamos conversando con Luis Hu Rivas Él es un investigador, un difusor, ¿no es cierto? De la denominada doctrina espírita Que surgió en el siglo XIX en Europa con Alan Kardec Y estamos hablando de la transcomunicación La posibilidad que utilizando técnicas avanzadas, tecnologías Podamos conectarnos supuestamente con el más allá Luis, ¿estás ahí con nosotros? Sí, sí, Anthony Bueno, mira, te voy a compartir una experiencia que yo tuve Si mal no recuerdo, hace un par de años ha sido Creo que fue en el 2018 o 2019 Y que me des tu opinión, ¿no? Si tiene que ver con este tema Ahora que estamos hablando de este tema No sé por qué se vino a la mente la posibilidad De que tenga que ver Porque para mí es un hecho inexplicable Y déjame decirte que yo he escuchado y he visto cosas inexplicables En fin, un día, te cuento Luis Yo regresaba de terminar un programa Cuando estaba haciendo Viaje a otra dimensión en Radio Capital Y bueno, llegué a mi casa, era como a la medianoche Estaba muy cansado Y bueno, me quedé dormido Luis, habrá sido como que la una, una y media La verdad que no sé qué hora era Pero algo me despertó Y cuando me desperté, Luis Yo estaba totalmente despierto No es un hecho que estaba entre dormido y despierto No, se me quitó el sueño Estaba totalmente despierto No sé por qué me desperté Pero eso pasó Y de repente, Luis Yo vi al pie de mi cama Pero en el aire Una especie de un televisor Vamos a decir, una especie de un rectángulo Una, una, como una ventana Un rectángulo Como si fuera un Smart TV, digamos, ¿no? De 50 pulgadas, por decir, ¿no? Este, flotando frente a mí Y dentro de ese rectángulo Que era de color verde fosforescente Vi a un monje A un monje, pero, Luis Lo vi como si fuera, como se dice Un plano americano, digamos Del pecho hacia arriba Mira, te describo lo que yo vi O sea, en un contexto como Era rectangular Y verde fosforescente Como que chorreaba agua Así se veía Me hizo recordar, no sé por qué Las imágenes de la película Matrix La escena de cuando comienza Verde fosforescente Y que letras y números se deslizan Pero en este caso era un monje Que estaba ahí Veía yo del pecho hacia arriba Se veía la capucha Se veía la nariz Se veía el mentón Y estaba como mirando Hacia abajo O sea, por lo tanto La capucha le tapaba Parcialmente la frente Y la mirada No lo vi solamente Lograba ver Repito La nariz Y la barbilla Entonces yo miro eso Y yo Como tú comprenderás Luis, pues Investigo estos temas Y la verdad Que estoy muy familiarizado Con alguno Pero esto nunca había Nunca había visto Nunca había escuchado Que sucediera algo así Y lo primero que pensé Porque yo siempre tengo Ese tema De que primero Aterrizo En tratar de darme Una explicación Yo dije Alguien me está haciendo Una broma De repente Alguien me está lanzando Un puntero láser Tú sabes Ese tipo de cosas O un holograma Que se yo Pero Luis Yo miré mi habitación Y estaba totalmente cerrada Todas las cortinas cerradas No había forma De que alguien filtrara Un puntero láser Que se yo Entonces como me di cuenta De que no había explicación Había el tema De prender mi celular Y tomar una foto Pero no se me ocurrió Lo dejé Porque además Porque bueno En esa época Mi celular tenía Es un poco complejo Para hacerlo funcionar Y tomar la foto Entonces decidí Mirar Y eso estaba Y estaba totalmente despierto Totalmente despierto Esa cosa Ese rectángulo Esa ventana Esa televisión Lo que sea Estaba flotando Frente a mí Dentro de ahí Se veía un monje Era claramente Pero todo en verde Fulorescente Entonces yo miro Y digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mientras veía Trataba de explicar La naturaleza El origen Qué cosa Se trataba eso Que estaba frente a mí Y de repente Luis Poco a poco Empezó A flamear Como una bandera Esa imagen Y a desaparecer Durante mucho tiempo Pensé La naturaleza de eso Y cuando Un día Fíjate Lo que voy a decir Una cosa alucinante De casualidad Googleando Navegando por internet Llegó a mí Una imagen De la estatua De un monje Italiano Del siglo Dieciséis Y yo veo La imagen De la estatua Y era exactamente Bueno No sé exactamente Pero era muy parecido Luis A lo que yo había visto En esta imagen Esa noche Se veía un monje Mirando hacia abajo Y cuando identifiqué Para quien era Esa estatua Hecha en Italia Era un homenaje A un filósofo Monje Filósofo Del siglo XVI Llamado Giordano Bruno ¿Quién era Giordano Bruno? Persona que yo no conocía En esa época Giordano Bruno Es lo máximo Claro Giordano Bruno Fue un monje Que por decir La Inquisición Lo mató Claro Que por decir Que habían otros planetas Que había vida Imagínate En el siglo XVI La Inquisición Lo quemó Y lo era vivo Ahora Yo lamentablemente Me está acabando el tiempo Y quisiera saber Tu reflexión Con respecto A qué cosa crees Que ha podido pasarme Luis Ok Vamos Por partes Uno Sabemos que el mundo espiritual Tiene más tecnología Que nosotros Dos Sabemos que consigue Manipular cosas En la materia Usando una sustancia Llamada ectoplasma Ectoplasma Es susceptible A la luz O sea En ambientes más oscuros En umbra Es más fácil Que la aparezca Ok Y puede haber Ellos pueden hacer Proyecciones En el caso Te han proyectado Según las informaciones Como si fuese A una pantalla Podría haber sido Olores Podría haber sido Pétalas de flor Podrían haber sido Este Hasta Hasta pequeños objetos ¿No? O En fin O letras en la pared O en un espejo O sea Hay diversas formas De que se puede materializar esto En el caso Fue una Proyección visual ¿No? Por algunos instantes Que tú lo pudiste haber visto Sí, yo lo vi Lo interesante hubiera sido Si lo pudieras haber Fotografiado Para ver si era Algo Tangible También por un aparato Eso hubiera sido Lo ideal Ahora ya Ya estás atento Cuando algo vuelva a ocurrir así Lo tomes la foto Pero lo que quiero preguntarte Es si Jordano Bruno Te trató de comunicar conmigo Mandó una imagen De él Y del más allá Lo veo muy probable Antonio Por un hecho Bien sencillo Estos grandes padres Estos grandes sabios O maestros Que trabajaron Y tenían Una total seguridad Que existía vida Después de la muerte Que tenía un Un talento O un deseo Para demostrar A la humanidad La realidad de la vida Después de la muerte En fin Ellos en el mundo espiritual Inspiran Tienen sus discípulos Sus alumnos Y a veces Sus alumnos reencarnan Y cuando reencarnan Tienen esa necesidad De traer hacia Al público Aquello que ya aprendieron Antes de venir a la tierra Y quién sabe Antonio ¿No has tenido algún pasaje Cerca a Jordano Bruno O por lo menos En el mundo espiritual Hayas sido entrenado Por ellos Recuerda que Hay colectividades En el mundo espiritual Con todo el deseo De traer esto a la tierra Decir a la gente Que nadie se muere Es una buena Noticia genial Y que vale la pena Ser bueno Vale la pena Ayudarse Solidario Porque eso te trae Muchos beneficios Del otro lado Muy bien Bueno Ha sido un gusto Un placer Estar Haber conversado contigo Luis Y para todas las personas Que quieran de repente Saber un poco más De estos temas ¿Cómo te pueden encontrar En las redes Estimado amigo? Bueno Mi nombre es LuisJuH1 Punto com Ahí está mi página web Tengo mis videos Conferencias Youtube también Y siempre estamos aprendiendo Estudiamos Llevo 30 años Estudiando Y siempre aprendiendo Antonio Ok Y no tengo ni una duda Existe vida después de la muerte Para todos los amigos Muy bien Muchas gracias Luis Por tu intervención En mi programa Un fuerte abrazo Un gran abrazo Muchas gracias Estuvo Luis Jú Rivas Conversando con nosotros Acerca de este tema Tan interesante Que es la transcomunicación Yo no sé Si Jordano Bruno Trató de comunicarse conmigo Se mandó desde el más allá Es una proyección Lo único que sé Que él Tuvo un papel muy importante Porque dijo Que existían Otros planetas Y ahí ellos habían vida Y lo dijo en el siglo XVI Y eso le costó la vida Ya regresamos aquí Y no estamos solos A través de RPP La voz de todo el Perú Regresamos No estamos solos Hola Soy Antoni Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz de todo el Perú Y seguimos saludando ¿No es cierto? A nuestros oyentes Que nos están escribiendo Y llamando Y te invitan Los datos muy interesantes En este momento Quiero saludar De San Martín de Porres Nos está saludando Ana Lau Es un oyente De nuestro programa Que está escuchándolo Con su hijita Muy bien Ana un fuerte abrazo Para ti Y a toda tu familia También ¿No? Ana Lau De San Martín de Porres Muy bien Tenemos una llamada Vamos a reiniciar Reabrir nuestros teléfonos Para que ustedes Empiecen a llamarnos Al 01212 4100 01212 7165 Y tenemos a Elizabeth Que nos llama Ahora Elizabeth ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Doctor Choy ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué tal? Bueno Ahorita Ya Casi Ya le estaba haciendo dormir A mi hijita No sé si se acordará De mí Yo lo llamé Para el día de las madres Contando mis historias De mi hijita Que yo Iba a tener La decisión De no tenerla No sé si se acordará Que lo llamé En esa ocasión Sí, sí Sí me acuerdo de ti Claro que sí Elizabeth Pero cuéntanos Bueno Doctor Esta vez Le voy a contar Lo que pasa Que mi mamá Viajó hace como Dos semanas A Yacucho Y ella Ella vivía Bueno Ella se fue a un pueblo Llamado Kispillacta Donde que fue Hace tiempo Sobre el Este Donde que hubo El terrorismo Bueno Hace años Ok Kispillacta Kispillacta Sí Ajá Ella viajó Hace dos semanas Y Ella Este Bueno Cuando ya viene Me cuenta Y me dice Este Me dice Tú escuchas Esto de Cómo se llama El programa Del doctor Yo le digo Sí mamá Le digo Porque justo Lo estaba escuchando Y me dice Y ahí es cierto O hablan sobre La jarajacha Y yo le digo Ah Sí he escuchado También sobre la jarajacha Y dice No lo que pasa Y lo que pasa Es que Ella ha viajado Y ella no es mucho De creer En las cosas así Paranormales O O O algunas cosas Que ella ha visto Pero dice que Ella ha viajado Y Ella Nosotros Bueno Ella tiene un primo Que vive al costado De la casa de mi abuela Donde era ¿En Kispillacta? ¿Dónde queda? ¿En qué En qué En qué región ¿En qué departamento? Ayacucho Ah En Ayacucho Es esta Sí Donde pasó hace tiempo El terrorismo Bueno La cosa que Lo que ella me dice Es que ella se encontró Con su primo Que vive al costado De la casa de mi abuela Y Conversando así ¿No? Y le dicen Que ahí había Habido muchas apariciones De una persona Que vive cerca Por ahí Pero que se convierte En un animal Que es la jarjacha Y dice que mi tío Y dice que mi tío Siempre se lo cruza Pero Como mi tío Es de las personas Que le gusta tomar Claro Pero todo Pero él toma Pero siempre está En sus En sus cinco sentidos No es que él hable Por demás Y aparte Quien lo confirma Es su mamá Y dice que él Siempre se cruza Con un animal Ya Que dice que Él sabe Porque él sabe Que es la jarjacha Y dice que Siempre se cruza Con ese animal Y se pelea Y o sea Se pelea Y dice que mi tío Le pega Le pega Le pega Hasta que se convierta En una persona Ya Y Y bueno Mi mamá dice No Pero Realmente No se convocan No creer Y mi tía Mamá Dice que Si es cierto Porque Ellos dicen Que varias veces Cuando han estado Por el pueblo Dice que siempre Siempre en una ocasión Se cruzaban Con ese animal Y mi tío Siempre se terminaba Peleando Y entonces Mi mamá dice No, pero ¿Cómo? Pero yo nunca he visto Bueno, dice que después Sí, parece que hubo una Sí, parece que hubo una Interferencia Pero ya habíamos recuperado La conversación Sigue por favor Sí Y entonces Este Su prima Le dice que sí Que sí es cierto Que 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 sí Que sí Que sí Es cierto Porque incluso Dice que Ella Su esposo Ella dice Que estaba Su esposo Estaba con su hijita Ya Y Entonces Dice que empezaron A caminar por las noches Entonces Ahí no hay luz Y dice que en eso Sienten que es un animal Que viene Y se la balanza A mi Bueno Vendría a ser mi primita Claro Le lanza Dice A mi primita Y su esposo Dice que Ha agarrado El papá De mi primita Ha agarrado Dice que Le empezó a pegar A pegar A pegar Que cuando dice Que Cuando se ha dado cuenta Era su compadre Era O sea Se había convertido En su compadre Ya Ese animal Ok Y Y entonces Y dice que no solo es eso Sino que Anteriormente Ahí en ese pueblito Está casi al límite Con un pueblo Que se llama Chuschi Chuschi Ah bueno En Chuschi Este original terrorismo Pues no Claro Claro También entró Aquí Spillacta Esos tienen límite Y dice que Lo que le cuentan A mi mamá Dice Este No Que dice que Ahí hay un Como un puesto policial Y dice que Habían Unos policías Habían encontrado Unas llamas Ya Una llama Una llama amarrada Y dice que ellos Pensando No Vamos a ponerlo Aquí dentro De la comandancia Porque dice que Ellos lo querían comer Querían matarlo Para comer Entonces dice que Lo han agarrado Con la soga Y lo han amarrado Y cuando han ido Al día siguiente Era un hombre Que estaba amarrado Y era el mismo El mismo hombre Que Que me estás contando O era otro Digamos No 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 era otro Ya Pero dice que La gente ha agarrado Y dice que Le han pegado Que lo han terminado Matando al hombre Y Y mi Y mi tía Y mi mamá Dice Ella como que Como que Ella decía No Pero En ella como que Se cierra Que no Que no quisiera Saber que Que es verdad Que es verdad Pero ella Y ella Y ella me cuenta Que dice que Mi abuela Antes de fallecer Dice que si Le dijo que Si era cierto Porque mi abuela Vivía ahí Solita Y dice que Siempre le decían Que Lo que ella Tenía mucho miedo En las noches Era cruzarse Con ese animal Porque sabía Que le podía atacar Ahora Elizabeth Una curiosidad Cuando habla Que es un animal Por aquí Por allá ¿Qué animal era? O sea ¿Qué forma tiene un animal? ¿Era como un perro? ¿Como un gato? Dice que se convierte Lo que Lo que Mis tíos Lo que mi tío Dice Pero mi tía Especialmente Que siempre se le cruza Es como un caballo Es como un caballo Que siempre Lo quiere atacar Pero mi tío O sea Él sabe Presidente Dice que Siempre que Se le cruza Siempre le termina Pegando Le pega Le pega Le pega Y dice Hasta que se convierte En una persona Y ya Pero todos Dicen que es De por ahí Y no más Porque incluso Mi abuela Antes de fallecer Se lo dijo A mi mamá Ya Ahora ¿Todos estos hechos Que me estás contando Son hechos Que han ocurrido Recién Este año O son hechos Antiguos Digamos Sí No Es recién Porque esto Mi abuela Antes que ella Falleció En el 2018 Pero eso Ya le habían contado A mi mamá Y mi mamá Pero ella Como No creía Pero Ella viajó Hace como dos semanas Hace como dos semanas Viajó a Yacucho Y entonces Ella estuvo ahí En la casa De mis tíos Con sus tías Y entonces Eso le contaron A ella Ahora Elizabeth Hay un tema Que es interesante Digamos El tema De la jarjacha Jarjaria Carcaria O llama demoníaca Forma de esos temas Que Este Digamos De la De los mitos Y leyendas Que hay En los Andes Pero vamos a ver Una cosa Mira Quiero contarte algo Y después Porque quiero hacer Tu respuesta Y vamos a seguir Conversando En el próximo bloque Acompáñame por favor Elizabeth Y ya tenemos también Otra llamada Que está entrando De María de los Olivos Así que María Espera un ratito Y regresamos Con estas llamadas Tan interesantes De nuestro público Sobre todo El tema de la jarjacha Que es un tema Que hemos tratado Varias veces Aquí En el programa Así que regresamos Aquí No estamos solos A través de RPP La voz de todo el Perú Regresamos No estamos solos Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz de todo el Perú Bueno En esta parte del programa En que conversamos Con nuestros oyentes Sus historias tan interesantes Estamos con Elizabeth De Pachacamac Que nos ha contado Nos ha contado Una historia Acerca de En Ayacucho En la zona De Quispillacta Acerca del tema De la jarjacha Elizabeth ¿Estás ahí con nosotros? Sí doctor Bueno Lo que quería comentar Era justamente Muy interesante Lo que tú has comentado Acerca de diferentes experiencias Que tu señora madre Que viajó hace dos semanas Allá Ha contado Acerca de este tema Y es interesante ¿Por qué Elizabeth? Porque digamos Se habla como leyendas Como mitos La presencia de este ser ¿No es cierto? La jarjacha La jarjaria Que dicen que es una Digamos La sociología La ciencia Las ciencias sociales Dicen que este ser no existe Que es una creación Colectiva De la comunidad Que con el fin De que como a veces Ocurren temas De El incesto Este tipo de ¿No? De fenómeno social ¿No? Entonces se crea Este monstruo Para que la gente O la comunidad No cometa incesto Etcétera ¿No? Endogamia que le llaman Y entonces se crea Artificialmente Ficticiamente Imaginariamente El personaje Pero así como tú Me estás contando Elisabeth Yo también Por dato Un ejemplo En el pueblo De mi señora madre San Bartolomé Se hablaba mucho De la jarjacha A ella le decían La carcaria Y yo recuerdo Cuando era niño Haber escuchado La famosa Grito de este animal ¿No? Que de jarjar De ahí viene Jarjaria Jarchacha Carcacha Hasta ahí Hay una película ¿No es cierto? Pero entonces Ahí viene el tema Es real No es real Existe La gente Lo crea Pero tú me cuentas Que ahí ha habido testigos Que han visto Este monstruo Digamos Sí Sí, sí, doctor, y o sea, como yo le explico, mi mamá no es mucho de creer en estas cosas, porque ella como que, sí, dice que ella cuando fue niña, dice que escuchó un grito, escuchó un grito porque allá normalmente tú vas en las noches y te puedes dormir en la pampa y nunca ha habido nada, entonces, pero dice ella que sí, hace tiempo escuchó un grito y que lo que ella decía que era un grito como un animal, que era bien horrible, pero nunca, sí, pero nunca lo vio, pero esta vez que ella fue y me dice, no, pero, o sea, sus tíos, que siendo personas mayores, se lo han dicho, y mi abuela, antes, su mamá, antes que fallezca, también se lo dijo, dice que ella se cruzó con ese animal, pero lo que ella tenía siempre miedo es que le ataque, porque dice que siempre cuando se cruzan con ese animal, siempre les ataca, y que saben, todos saben en la comunidad que son personas que viven por ahí cerca, claro, claro, pero, bueno, y justo comenzando esto con mi papá, mi papá también, pues, este, bueno, su mamá, mi abuela, mi abuela paterna, ella antes se dedicó mucho al curanderismo y todo eso, pero ella antes que fallezca, justo mi papá también nos contó y nos dijo de que mi abuela, ella también se había cruzado con la jarjacha, pero, que ellos siempre, para que no les ataque, siempre andaban así con la soga, que se le pega la llama, y que siempre, que tenían miedo con eso, ok, lo otro, o lo que mi papá dice, que también es, tienes que andar con tipo, una rama de espinas, y con eso también le pegan, para que no se ataca, sí, sí, muy bien, muy bien, Elizabeth, bueno, muchas gracias por habernos llamado, vamos a estar en comunicación, porque este tema yo quiero, me gustaría ahondarlo, pues, ese tema, son los temas que a mí me gustan, ¿no?, en la frontera entre la realidad y la imaginación, entre la creación, de que sea del producto, de la comunidad, ¿no es cierto?, que crea estos personajes, con el fin de ser una especie de control social, o, tiene algún tipo de realidad, que existan, ¿no?, gracias, Elizabeth, gracias, un fuerte abrazo, tenemos otra llamada, de, de los olivos, estamos con María, hola María, ¿qué tal?, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, cuéntanos, ¿qué tal?, ¿qué novedades, María? Ah, sí, estaba hace tiempo que quería llamar, y no entraba mi llamada, al fin entró, sí. Por fin entró, muy bien. Este, mira, yo quiero contarle, yo he nacido en Cajamarca, niña, yo bebita, según mi mamá me cuenta, porque estaba bebita, con duendes. Ah, ya. Este, como en el campo siempre carrían su agua. Claro. Y siempre mi mamá me llevaba a traer agua o a lavar la ropa. Y dice que siempre me acostaba, al costado del pozo, donde lavaba la ropa. Claro. Y dice que hay un duende ahí que los quiere a los, a los bebés. Ya. Ya. Entonces, yo caí mal, dice que estaba a punto de morir ya. 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 Ya no quería, no tomaba ni el pecho, estaba bebita ahí, dice. Ya bebita, ok. Sí. Ya. Y ya estaba a punto de morir, y cuando ya un tío, mis tíos, dice que se fueron a la media noche a hacer un ritual. Ya. Ah. No sé qué ritual, no le he preguntado. Sí, 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 sí. Pero la cosa es que hicieron un ritual, y recién cuando ya dice que yo estaba haciendo el ritual en el pozo, y yo estaba bebita con mi mamá en la casa, y dice que yo empecé a respirar, bastante respira, dice. Ya. Ya. Como si el espíritu hubiera vuelto a. A ti. A mí, porque parece que el duende lo tenía mi espíritu, me quería, o sea, me quería llevar, dice. Me quería llevar. Ya, ya. Y lograste sobrevivir. Bueno, prueba es que estás hablando con nosotros. Morir, dice que ya no tomaba teta, o lloraba, ya no, no, no. ¿En qué parte de Cajamarca, este, pasaba esto, este, María? Eh, eh, bueno, es este por, este, Chancay, Chancay de Cajamarca. Ah, Chancay de Cajamarca. No sé si lo escuchó. Que también hay Chancay de Cajamarca. Ah, caramba, qué interesante. Ya, ya, ya. Muy bien. Mira, y sobre eso, es una cosa muy interesante, ¿no? Este, el tema de relacionar la presencia de duendes con fuentes de agua, barría, chuelos, acequias, pozos, siempre se habla de eso, ¿no? Eh, y lo otro, el interés que tienen estos personajes, estos elementales de la naturaleza, los duendes, con los niños, ¿no? Con los bebés, ¿no? Este interés que tienen. Sí, dice que lo, lo, lo lleva, si uno no le hace los rituales o las medicinas adecuadas, es que lo lleva, se muere el bebé. Sí, se muere el bebé y, y claro, le afecta la salud y poco más se lo va llevando, ¿no? Sí, y mire, doctor, le quiero terminar de contar. Sí. Y cuando ya estaba grandecita, de seis, siete años, ya será, pues, mi mamá nos íbamos a lavar, siempre la ropa. Ya. Y escuchaba un, un sonido de tamborcito. Ajá. Es muy bonito, pero cómo me encantaba el sonido, ¿no? Aunque usted no lo imagina. Ya. Ay, mamá, le digo, ¿por qué escucho, este, tocan un tambor? Mi mamá, dice, ¿es el duende? Pues, como hacía querido, se estaba ilusionando, me decía. Ja, ja, ja. Yo estaba, tenía seis, ocho años sobretenido. Ya. Yo quería verlo. No, no, yo quiero ver dónde estaba. Y cuando yo veía más bonito, tocaba y se, y se parecía como un niñito caladito. Ya. Caladito. Ah. Ahora, el tambor, ¿tú lo escuchabas tú o lo escuchaba tu mamá también? Eh, mi mamá no lo escuchaba, pero mamá, le digo, escucha ese, ese sonido tan bonito, el tambor, como toca tan bonito. Es el duende, pues, está por ahí, seguramente. Pero ya, ya, ya no te puede querer porque ya te han hecho rituales hasta grandes también, me decía. Claro. Qué gracioso, qué interesante. Eso también forma parte de, 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 de la historia de duendes, ¿no? Con los tamborcillos, ¿no? Y de ahí salió un poco la historia de Disney, ¿no? Blancanime y los siete enanos, se dice que parten de tradiciones europeas, que hablan de los duendes y sus tamborcitos, ¿no? Qué interesante. Gracias, gracias, María, por compartir esta encantadora historia de los duendecillos de Cajamarca, ¿ok? Un fuerte abrazo. Vamos a, a pasar al próximo bloque. Ya regresamos aquí, en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos con la parte final de nuestro programa. No Estamos Solos Este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben, les recordamos, nuestro programa está todos los sábados y domingos, desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche, tres horas del sábado, tres horas el domingo, y en todas las frecuencias a nivel nacional de RPP, la voz de todo el Perú. Y también, cómo no, nos pueden ver en internet, si tienen su laptop, si tienen su celular, si tienen su computadora, entren a rpp.pe slash audio en vivo. rpp.pe slash audio en vivo. Y entrando a la página web de RPP, en la sección de podcast, también están grabados nuestros programas, ¿no es cierto? Así que pueden ustedes entrar al podcast y, bueno, también agradecer profundamente a todos nuestros oyentes que han puesto en el podcast del programa No Estamos Solos como uno de los más escuchados. Así que muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a repetir nuestros teléfonos en esta parte final de nuestro programa para que ustedes puedan comunicar al 01-212-4100, 01-212-4100, 01-212-7165, 01-212-7165, y de esta manera puedan estar en comunicación en este momento con nosotros. Bien, mientras llegan sus llamadas al 01-212-4100, 01-212-7165, quiero decirles que estamos también viajando bastante en estas semanas por varias partes del Perú. Pronto vamos a estar en Arequipa, en varias partes de Arequipa, realizando investigaciones. Acabamos de regresar, como digo yo, de Huancabelica, donde estuvimos con una vidente, y nos fuimos a uno de los lugares más misteriosos del Perú, que es la mina Santa Bárbara. Y lo que nos pasó ahí, queridos amigos, fue impresionante. Toda esa información la vamos a pasar en las próximas semanas. También estuvimos nosotros hace poco en Ayacucho, ¿no es cierto?, en el que estuvimos en dos lugares, francamente, muy interesantes. Las Lagunas Turquesas de Milpu, ¿no? Las Lagunas Turquesas de Milpu, precioso lugar, poco conocido, digo yo, en donde recogimos testimonios que yo, la verdad, desconocía, pero fui para la zona, porque había escuchado referencia, de personas, entrevisté a personas que habían visto sirenas en las Lagunas Turquesas de Milpu. Y luego nos fuimos a otro lugar, también muy cerca a Huamanga, porque esto fue en Víctor Fajardo, Milpu, en donde estuvimos en otro lugar también, francamente, muy interesante, muy misterioso, que son los siete cañones de Jorihuiha. También estuvimos ahí, haciendo investigaciones, y es, francamente, impresionante un lugar que a partir de las dos de la tarde el turismo se suspende, porque ocurren cosas muy, 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 muy tenebrosas, digamos. Así que este es el Perú, el Perú que nosotros recorremos con fascinación, detrás de los misterios que hay en cada pueblo, y que la llamada de ustedes de una manera lo ejemplifica. Como esta última llamada que vamos a tener, que esta vez de San Isidro, que nos llama Santiago. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, bien. Justo estaba escuchando ahora la historia que contó hace un rato, sobre esa plasma verde del monje y todo eso, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, bueno, me animo a contarle. Yo tuve una experiencia, no sé si similar, pero más o menos. A ver, a ver. También, igual, estaba descansando en la casa, era de noche, todavía no dormía, y cerré los ojos, así, y de ahí, o sea, de la nada, sentí la necesidad de abrir los ojos y despertarme, ¿no? Ya. Entonces, y ahorita me he despertado. Ya. Y he visto acostado de la cama, una, como una línea negra, suspendida en el aire. Una línea negra, ya. Sí, pero de un negro muy bonito, muy profundo, ¿no? O sea, súper negro, así, bien definido. Y comenzó a crecer, ¿verdad? Ya. Y comenzó a formarse, no sabría cómo decirlo, pero es como una reja. Cuando uno mira una reja, ¿verdad? Que hay rejas que tienen diseño y se va, van saliendo unos círculos de la reja. No sé, algo así, ¿verdad? Ya. Una figura. Ya. Entonces, lo impresionante es que esta figura se comenzó a crear delante de mí. Ya comenzó a aparecer. Ajá. Y se van a hacer las ramificaciones. Ahora, esto que me estás contando, disculpa que me interrumpas, Diago, ¿estás tú totalmente despierto? Sí, sí, sí. Esta es una cosa que me, hasta ahora, es de las historias más locas que me ha pasado. Ya. Ya. Es la que menos cuento, porque es la que más me ha impactado. Ok, ya. Se empezó a abrir como una especie de figuras dentro de esta línea negra que se amplió, ¿no es cierto? Sí, al costadito de la cama, ¿no? O sea, abrí el ojo, sentí la necesidad de mirar. Ya, y estaba eso ahí. Y apareció. Ok. Ya, entonces, cuando comenzó a formarse, entonces se formaba y era relativamente, o sea, era grande, ¿ya? Más o menos estaba formando el tamaño de una pared, una cosa así grande. Ya. Y, este, lo que no me voy a olvidar tampoco nunca es que mientras se formaba. Sí. Esta figura no emitía sonido, ¿ya? Ya. Pero yo les puedo decir que era tan hermosa y tan, no sé, perfecta, era tan hermoso lo que estaba viendo, que yo sentía música dentro de la cabeza, una cosa así, ¿ya? O sea, no es que estaba ilícita. ¿Pero qué se formaba? ¿Qué se formaba? ¿Qué veías tú, Santiago? Sí, me digo, así, rapita, es como cuando uno ve una reja, una reja negra en cualquier sitio, ¿verdad? Ya, ok. La reja tiene diseño, la reja de fierro tiene diseños, volutas, espirales, figuras. Eso, eso, como espirales, ¿no? Pero en este caso se estaban formando ante mí, ¿ya? Ok, ya, ya. Pero mientras se formaban, yo escuchaba música, una música así increíble también, así como, no sé, angelical. Angelical, ya, ya, ya. Sí, maravilloso, todo muy bonito. Ok, muy bien. Y yo estaba así como, ¿qué es esto? Y me asusté, pues, ¿no? Porque dije, ¿qué hago? ¿Lo toco? Estaba muy cerca a mí. Claro. Me quedé así, en shock, ¿no? Me quedé helado. Ajá. Y terminó de formarse grande, bonito, hermoso, majestuoso, ¿sí? Ya. Y la música seguía adentro de mi cabeza. Era una música así como, oh, como una orquesta. Muy, muy maravillosa. Claro, claro, una sinfónica. Terminó de formarse grande y, chao, se volvió tipo un mito. O sea, se deshizo. Sí. Claro. Y yo me quedé, me quedé como así, lelo, o sea, como que... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? O sea, aquí, no, o sea, me quedé así como confundido, pues, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le cuento esto? Bueno, o sea, le he ido contando a algunas personas, pero lo relaciono más o menos con la historia que contó. Sí, bueno, el tema ahí, Santiago, es, este, tú y yo, tú viste eso, yo vi lo que yo vi, o sea, yo estaba totalmente despierto, no estaba condicionado por nada, no me causó miedo, me causó una profunda curiosidad y fascinación. O sea, ¿qué es eso que estaba flotando a mí una posición parcial de un monje? Bueno, sí, y además, Santiago, o sea, ¿cuál es la naturaleza de eso, no? O sea, ¿relacionado con qué? O sea, es muy, muy misterioso. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final, a los minutos finales del programa y quiero anunciarles lo que vamos a tratar el día de mañana. En el año 2000, 2003, 2003 ha sido, yo era investigador de la oficina OVNI, la Fuerza Aérea del Perú, era el investigador principal de campo de la oficina OVNI, la Fuerza Aérea del Perú, la OIFA en esa época, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de viajar con todo el equipo de la OIFA a Pucallpa, en donde se realizaba un festival aeronáutico. Pero en la tarde, yo recibí información de que había aparecido un monstruo en la selva, en hasta afuera de Pucallpa, así que, ¿qué hice yo? Salí del festival y me fui solo detrás de este hecho. En la selva caminé varios kilómetros, recuerdo, estaba empezando a llover y de repente llegué a un poblado llamado la Laguna Soledad, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que me contaron, y yo quería verificarlo y quería investigar. Por eso llegué muy cansado a esa zona, lleno de barro en los pies, metiéndome en la selva, etcétera. Que había sido gente de ese poblado, de la Laguna Soledad, habían sido atacados por un monstruo y yo recogí el testimonio de todos ellos. Y lo que me contaron era algo impresionante. Hasta ahora lo recuerdo porque crucé información con otros avistamientos del mismo ser. Era una especie de parecido a una serpiente gigantesca, pero no era necesariamente una serpiente gigantesca. Lo que vieron ellos era nada más y nada menos que otro mito, otra leyenda, el famoso Yakumama. Yo denominé a este caso la bestia negra de Pucallpa. Y es por eso que el día de mañana vamos a tratar un tema en el cual vamos a conversar con otros investigadores para hablar acerca de Amaru, las serpientes gigantescas de la Amazonía peruana. Es lo que el día de mañana vamos a plantear a ustedes para que nos acompañen para tratar nuevamente de adentrarnos en los misterios de nuestro querido Perú. Mi notado solamente me queda decirles muchas gracias por esta noche y el día de mañana nos encontraremos y volveremos a decir. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Aquí en No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Hasta el día de mañana. Dios mediante. Chau amigos. Estamos solos.